¡Suscríbete al canal! 4, 6, 7, 6, 1, 8, 1 Ella estaba cerca de la Ema Con toda la carita quemada Pobrecita Es una cruz a Kalish Le cobró totalmente ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Jani, Jani, vení Acá tenemos un octogenario De Arimangel Clarice, pobrecita Muy viejita Anurk Que separamos a los flequitos Para que coman bien Vení, vení acá Vení para acá Vení, mira qué lindo que está Miren qué lindo que está Sí, sí, sí Está bonita Tenemos muchos cambios Sí Y ya es Jani Lo que era ayer y lo que es hoy Ya se nota recuperación Vamos a ponerlo en la cámara Así Ay, sí Ay, sí Ay, sí ¿Verdad, Jani? ¿Sí? Va a estar mejor Sí Va a estar mejor Sí Ay, qué linda que está Con una pantalla Bueno, este perro fue atropellado en la ruta 8 Kilómetro 42 Kilómetro 42, 43 Estaba en la cuneta Tirado Él tiene sensibilidad en las patitas Se ve que recibió un golpe en la columna Y va a volver a caminar Yo veo que se para Nosotros lo encontramos, él se atrastraba Pero Pero ahora se está parando Estuvo un ratito parado Cuando lo agarramos, hoy no Así que vamos a ver a ver qué Bueno, es un perro macho ¿Y qué nombre le vamos a poner? Sí Ni idea Ah, qué bueno ¿Cómo le ponemos? Dale, come que te estamos filmando ¿Qué nombre? ¿Te ponemos Felipe? Felipe Ahí va Felipe Felipe Bueno, quedaba votación como Felipe Ahí va Bueno, Felipe está en Animal Health Uruguay Está en buen estado Tal vez aparezca su familia Sí Así que por favor Ayúdenos a difundir Está en Animal Health Uruguay Celular 094 266-266-181 626-181 Lo que tiene es un pequeño golpe en la columna Pero no le afectó la médula Muy poco le afectó Pero ya fue atendido Así que bueno, esperamos que se recupere No es un perro malo Pobrecito y es joven que tendrá un año y medio no, los dientes muy blancos no me vayas a extrañar mira como se puso que yo toco la comida ahora no te voy a tocar la comida te estoy acariciando te estoy acariciando no te voy a sacar la comida ¿y qué raza es ese perrito? es un grusa Felipe te pusieron Felipe lo bautizamos como Felipe como somos nosotros ya está comiendo y capaz que tenía no, no, no pero fue accidentado evidentemente ustedes lo encontraron dentro de la cuneta en la cuneta la habíamos desarrastrado y paramos capaz que hacía yo que sé, rato cantaba nosotros lo encontramos en este pedacito capaz que ya se había desarrastrado una fotométrica no sé el Felipe ay, estás cansado ahora mira como que él conociera que le salió se ve que es masito sí, puede ser sí, porque si no ay, tiene una carita más divina cara de bueno aparte vi cuando lo tenían en la camioneta como les movía la cola a veces mueve la cola de nervioso bueno, parate un poquito a ver cuando hacíamos el video mi hijo le mostraba el huesito entonces nosotros queríamos dar antes por si nos mordían sí, que apagáramos un hueso para que si no lo podemos agarrar para nada después ahí sí, que apague de guiso muy bien quedan buenas manos ayúden sí, sí, sí eso es tranquila ayúdennos a difundir tratemos de ayudarnos que tenemos una mole de perros insostenibles segura y hay que seguir manteniendo sí, lo que cuesta todos los rescatados hay que seguirlos manteniendo no se puede dejar hay que seguir lamentablemente y es que los dan en adopción claro después una vez recuperados y castrados le tratamos de encontrar un hogar digno para su bienestar seguro esa es la función de Animal Health seguro y no somos estatales obviamente qué bueno qué bueno porque sí, sí, lógico está bueno y Felipe a ver esa carita a ver esa carita dónde está esa carita así así mira acá y mira acá claro, no conoce seguro ya que ¿qué me está haciendo? este va a mejorar yo pienso que sí, ¿no? pienso que sí bueno, acá tenemos a Scooby no, portate bien Felipe a Scooby que todavía no se para pero quiere agarrar fuerza no Felipe Felipe miren qué lindo que está acá no se puede afirmar pero hay veces trata de pararse y tiene buena conducción medular así que dentro de poquito va a estar bien en base ejercicio para que vaya tomando fuerza pero al no lastimarse porque se pasa adentro va a mejorarse mucho Felipe está de vivo con Scooby ¿eh, Felipe? Felipe portate bien pensar que vino serio y ahora está muy simpático Felipe no te hagas ir vivo ¿está? no te hagas ir vivo no no portate bien está en Animal Health por Uruguay todo de vivo bueno queremos recordarle que para poder colaborar acá con este amigo y con todos los que están acá que son muchos es el colectivo de Habitat 10 6 0 5 por favor que nos ayuden nos van a estar estamos muy agradecidos realmente gracias se va a recuperar es cuestión de tiempo a veces en un mes con la medicación llegan a volver a caminar Amparo la rescaté del basurero de Pando y tenía una herida en la sien horrible y estaba con extractores de la muerte pero la tanto le di tanto le di que la logré salvar pero estuvo 6 meses que no caminaba pero sí con tratamiento todos los días anda caminando y es viejita era ya viejita esto fue en el 2016 ¿viste? esto es un amor Cheryl esta Honey ¿y nunca viste ni con el dueño de esta carra? no y eso que la difundí y todo y no probablemente ya así me la quería ¿no? Honey 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 ¿no? mira que divina que es ella es tan dulce tan dulce acá está Honey la perrita que estaba con su carita quemada con ácido ahora está lo más bien pero es inquieta que da miedo miren que contenta que está totalmente sana es muy fatal está todo el tiempo suelta y acá está la divina esta también es hermosa ¿cómo está Dream? ¿cómo está Dream? ay que linda que está bueno éxito en los dos casos fue bárbaro gracias a Dios la tuvimos con collar Isabelino estaba desesperada de dolor pero tal le dimos toda la medicación se recuperó y ahora está y ahora está Bárbara miren como está Dream que no podía ni caminar y es un rescate nuevo y ella con su carita que era ay por Dios fue algo tan espantoso yo no subí lo grave que estaba su cara se ve que la habían quemado con ácido vení honey honey miren esto miren esto lo que es lleno de energía sin vergüenza y ya no le duele nada está sano tiene piel nueva todo bárbaro ay que linda está en Animal Health Uruguay rescates nuevos nuevos celular 094 676 181 miren lo que es esto más inquietos y ahora está tomando más confianza porque Dream es nueva nueva da gusto son éxitos honey miren como se recuperó ya es ya es una maravilla este contra atrás mío y como si esperé Tori tú cortaste bien vení vení se recuperó por completo ella es honey la que vino totalmente quemada la carita esta perrita fue atropellada en Aeroparque está en excelente estado fue rescatado por la gente de ASE de Aeroparque por favor difundan tiene que aparecer la familia felizmente tiene sensibilidad pero me dijeron que estaba sangrando por boca tenía las encías muy blancas pero ahora con el tratamiento ya agarraron pigmentación es buena muy buena como la vamos a poner pero debe tener dueño va a aparecer porque es excelente el estado donde está es de tamaño mediano está en Animal Health Uruguay celular 094 676 181 ella es Dream la perrita que vino accidentada muriéndose la que está en la foto de la petición cuando ese primer día que vino que estaba horrible y ahora está muy amorosa una petiza retacona Felipe Felipe portate bien Felipe también vino accidentado y ahora está lo más bien bueno agradecemos mucho a Florencia y su grupo que nos trajeron toda esta comida Dream vení vení acá vení Felipe portate bien miren que bien que están gracias a Dios muchas gracias muchas gracias a todos por esta ración lo bien espectacular porque cada vez tenemos más perros tenemos muchos accidentados que están Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video